La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho y llegó el taca-ta Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la hao Taca-ta-ta Dale mamacita con tu taca-ta Dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube con el volumen de taca-ta Mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta